Buenas tardes chicas, ¿cómo estamos? Bueno, aquí nosotras intentando conectar el directo de hoy que hemos tenido problemillas técnicos Así que nada, empezamos con el directo con un directo que hoy está integrado en todos los Facebook y en todos los Instagram porque os vamos a presentar una colección de vestidos a un precio excepcional Así que nada, se nos ha ido la cabeza y este vestidazo que estáis viendo ahora mismo aquí que lo tenéis disponible en colores que no os lo va a enseñar desde las tallas que ahora no os va a decir desde las 48 hasta... 62, 64 Vale, pues ahora no os dirá los colores que tenemos disponibles y las tallas y os damos un sorpresón este vestidazo, chicas al 50% Hay unidades limitadas y una vez que se hayan agotado las existencias no hay más vestidos Una auténtica basada de vestido que llevaría el forrito debajo lleva un cuerpo súper bonito y unas mangas que podéis utilizar conforme van así que queda muy bonita o una manga que si luego os hartáis de llevarla colgándola podéis enganchar en la parte trasera del cinturón se quedaría como una parte supletoria no nos estorbaría para nada queda muy muy chula y además nos tapa los hombros para las que no nos gusta enseñar ¿Vale? Una auténtica pasada tiene bastante caída y el cinturón va incorporado en el precio Pues nada, chicas este sorpresón estaba preparado para hoy para este súper directo y entre estos vestidos y mucho más preparados para el directo de hoy tenéis vestiditos todos, todos, todos los de hoy al 50% así que nada, mis niñas os dejo con Noe con este precioso vestido que os lo va a enseñar ahora mismo y en breve sigo yo con un montón de vestiditos al 50% un besito y nos vemos enseguida Buenas tardes, chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno pues este vestido valía 120 y se queda en 60 euros colores en azul ay que se me caía en amarillo no están mentando en amarillo y en verde como ya ha dicho Erika en este tono de verde repito colores en fusia en amarillo en azul y en verde por la parte de adelante escote redondo por la parte de atrás escote de pico pero no un pico profundo una manga de una gasa con una capilla muy elegante con las terminaciones en repurgo repito precios valía 120 y se queda en 60 Erika ahora os va a enseñar más vestidillos a mitad del precio y yo me voy corriendo que no nos da tiempo bueno nos despedimos de Noe que la pobre tienen que irse a preparar paquetes porque llevamos un lío de Dios y queremos atenderos a todo el mundo así que es un directo un poco de aquella forma pero bueno la idea es que queremos que veáis los vestidos que tenemos al 50% ya habéis visto antes que os hemos enseñado una selección de un vestido que está disponible en cuatro colores en tallas grandes ¿vale? y hoy os queríamos hacer una presentación un poco así a lo rápido ¿vale? en plan de un pechero que tenemos en la tienda de vestidos al 50% quedan muy poquitas unidades unos quedan tallas pequeñas otros tallas grandes me podéis ir preguntando un poco durante el directo y yo iré diciendo ¿ok? así que atenta el directo vamos a intentar que sea rápido para preparar los pedidos ya os estoy estresando este primer vestido que es una auténtica pasada me parece monísimo lleva una cremallera en el lateral es un corte ahí muy yeyé muy precioso muy colorido y muy veraniego ¿vale? esta pasada de vestido que queda una 36 una 38 y una 40 valía 60 euros y se queda en 29,99 lo tenéis disponible en nuestra página web y es un vestido que talla bastante real si alguno queréis acceder directamente y comprarlo mientras estamos haciendo el directo simplemente con que pinchéis abajo porque vamos poniendo los enlaces de los vestidos que voy a ir poniendo durante el directo ¿vale? segundo vestido que os enseño voy a ir mezclando una talla pequeña o talla grande para que más o menos vayáis estando atentas todas y a ninguna os resulte aburrido este directo segundo vestido del directo este vestido tan bonito que sale gratis me lo miran no es plisic la verdad que estamos en que nos lo brindamos vamos con otro vestido ya lo enseño el anterior hacemos enviato de España ponen mis compañeros hay que salvarle la cara a la Erika hoy que está un poco chala buenas ¿qué tal? ¿cómo estamos? en Ica Moda para Todas se está retransmitiendo ¿no es? ¿qué? en Ica Moda para Todas se está retransmitiendo pues yo espero que sí míralo porque me sale algo muy raro vale otro vestido chicas que tenemos al 50% este que es una pasada que queda una 34 una 36 y una 38 que este quedarían tallitas pequeñas ¿vale? su precio era 80 euros y se queda en 39,99 ¿vale? es muy bonito lleva forro y lleva una cremallera en la parte trasera todos los que os enseño ahora mismo están al 50% ¿vale? otro vestido que también os enseño al 50% este estampado con el fondo vale pues lo ahí ahora lo vuelvo a enseñar gracias este vestido tan bonito con el fondo en color blanco que es una pasada este queda la talla 36 y la 38 quedan así tallitas juntas es elástico y lleva también forro salía en 70 euros y se queda en 35 ¿vale? son vestidos con estampados súper originales y súper súper chulos y tienen una calidad impresionante otro vestido muy bonito es este que os estoy enseñando este quedaría la talla 40 y 44 solamente ¿vale? su precio es 70 euros y se queda en 35 también que llevaría cremallera en las pardas y este tiene menos el acto que el anterior ¿vale? voy mirando por si vais preguntando algo en Ica Moda para Todas me sale algo raro ahora lo mira y me dice ¿no? pero en el Instagram otro vestido chicas que también tenéis con el descuento del 50% este es muy bonito sería la talla 38 y 40 la que queda su precio era de 70 euros y se queda en 35 ¿vale? vestidos que se quedan todos al 50% aquí en la tienda lo hemos seleccionado en un perchero ¿vale? y en las redes sociales pues podéis buscarlos porque están un poco ahí algunos están más arriba otros más abajo pero los podéis buscar en la página web también ¿ok? bueno otro vestido también increíble que es el que he enseñado antes salía ¿me han dicho 79 no es? 70 ¿el 69 no me tiene? vale vale pues se quedaría 70 por 35 vale pues este ah pues genial vale pues este se queda en 35 euros queda la última talla que sería una talla 4XL que es una 62-64 es un vestido bastante amplio y solamente queda esta unidad ¿ok? vale otro vestido de talla grande que también está al 50% que este lo anuncié en un directo el otro día pero ya quedan muy poquitas unidades en este caso también este sería una talla L ¿vale? es una auténtica monería valía 60 euros y se queda en 29,99 ¿ok? otro vestido que también se queda a mitad de precio esta preciosidad valía 50 euros y se queda en 25 es un vestido elástico súper súper chulo y con colores muy muy veraniegos otro vestidito muy bonito también como estáis viendo muy chulo con el fondo en blanco un estampado que lleva como pajarillo lleva un poco surtido de pajarillo no me voy a atrever a decir ninguno que luego me corregí y me equivoco con los animalillos también se queda a mitad de precio chicas valía 59 pues se queda en 29,99 vale otro vestido muy bonito que valía 70 euros y se queda en 35 este es un vestido que tiene bastante lactante quedaría la talla 38 y la 40 y también es muy original este es un poquito más serio ya dependiendo a cada una como más os guste otro vestido que a mí me encanta también que también se queda a mitad de precio esta preciosidad que salía en 70 euros y se queda también en 35 euritos chicas una auténtica monería lleva su forro lleva un escote muy muy original y el tejido también es elástico y este quedaría la talla 40, 42 y 44 ok 40, 42 y 44 bueno un vestido que hoy le he dicho esta mañana a Noe que lo pusiese al 50% mirad que preciosidad el vestido de la caja de los tomates como muchas decís me parece fascinante además ya viste a Carmen Lomana que sacó este vestido pero que ella le hizo ahí un retoque con un cinturón fue todo un éxito cuando lo sacó ella además hubo gente que nos preguntó que si era la misma marca no lo sé ella no decía la marca en su red social pero sí que es verdad que era el mismo estampado solo que ella le había colocado un cinturón enorme en color negro para marcar muchísimo la cintura y es verdaderamente un vestido súper original queda preciosísimo y con un cinturón en negro es una auténtica maravilla va forrado completamente y queda la talla 36, 38, 40, 42 y 44 ninguna más ni para arriba ni para abajo ¿vale? otro vestido súper original que también se queda al 50% este es como si fuese un cuadrito pintado a mano ¿vale? es preciosísimo sí un corte precioso gracias Eva qué bonita eres este es también una auténtica maravilla este queda una talla 38, 40 salía en 70 euros y se queda en 35 este vestido me encanta además puesto es de los vestidos que llaman muchísimo la atención aunque quitado tiene un aire un poco como más de mayor ¿vale? pero puesto queda muy muy original porque se queda ajustado completamente al cuerpo y solamente de este nos queda la 36 y la 38 porque lo he verificado antes de hacer el directo luego tenemos este vestidito que tiene un corte palabra de honor con un cinturón ¿vale? un cinturón finillo lleva también los tirantes aquí metidos en una bolsita por si alguien se los quiere poner salía en 70 euros y se queda en 35 últimas unidades también vale otro vestido que también se queda a mitad de precio este salía en 29,99 y se queda en 15 esta es la 44 creo que queda una 42 y una 40 es una pasada también 15 euritos este no sé si lo tiene Juanma en la página web te lo dejo ahí porque lo revises ¿vale? bueno otro vestido que también se queda a mitad de precio de este quedarían 3 también queda la X la S y la M quedaría la 34 la 36 y la 38 salía igualmente 70 euros y se queda en 35 una auténtica maravilla ya la podéis hacer con él a precios muy muy económicos otro vestidito que también se queda a mitad de precio que es una auténtica maravilla ¿vale? es como si fuese un camisero no sé si lo veis bien lleva su forrito debajo y también se quedaría a mitad de precio y queda la 36 y la 38 valía 80 y se queda en 39,99 todos estos vestidos son de bastante calidad además conocéis casi todas la marca de Manlemo sí ok vale ahora te lo mido sí genial sí todos los vestidos que estamos enseñando en el directo están al 50% el vestido de los limones que queda en la última unidad es una S una 36,38 y se queda en 39,99 esto es una brigería y yo lo tengo otro vestido que también se queda con un estampado muy original al 50% es súper chulo y queda la talla 38,40 su precio era 64,99 y se queda en 32,99 otro vestido que también tiene un estampado muy muy original ya sabéis que se llevan un montón como se llama esto que se me ha olvidado flamenco los flamenquillos estos con los animales yo tengo algún problema que no me se los nombres o algo te queda la talla 38,36 su precio era 70 y se queda en 35 euros queda uno queda queda uno la 50 Dilma no sé qué me quieres decir corazón escríbenos al móvil al 661 876 208 que no lo tiene en la mano y le pregunta el vestido que quieres con una captura de pantalla y ahora mismo te lo mide que está terminando de preparar pedidos que no sé lo que me quieres decir con esa pregunta o específicamelo ahí por fin otro vestido de Missingioni que también se queda a mitad de precio este salía en 60 euros y se queda en 29,99 que me llena lateral y este no tendría nada de elástico este sería un vestido que no tiene nada de elástico que si tienes tallas grandes María Simón sí de los vestidos que estoy enseñando al 50% de algunos quedan tallas más grandes y de otros tallas más pequeñas porque ya están en rebajas en liquidación este directo es solo de vestidos de liquidación luego tenemos un montón de vestidos que a lo mejor tienen un 20 un 30 o un 40 que sí que están más tallas más amplitud de tallas pero esto lo hemos puesto al 50 porque quedan las últimas unidades ¿ok? este vestido de lunares por ejemplo es la talla 46-48 ¿vale? salía en 50 euros y se queda en 25 también es una auténtica pasada en 25 este también se queda al 50 ¿vale? otro vestidito con el que finalizamos el directo este estampado que también queda la talla 44-46 se queda también a mitad de precio salía en 39,99 y se queda en 19,99 quedan las últimas unidades la que tengáis la talla no lo perdáis porque es una pasada de vestidos pues nada con este vestidito terminamos el directo de hoy ya sabéis que hemos puesto hoy un montón de vestidos al 50% mañana haremos nuestro doble directo como siempre que hoy hemos tenido ahí algún error no sé qué ha pasado así que cualquier cosita ya sabéis tenéis nuestros números de teléfono el 661-876-208 o el 605-25-84-17 ya me están preguntando por ahí en WhatsApp que le mida a vestiditos cualquier cosa no dudéis en preguntarnos en los números de WhatsApp y si veis que os corre pisa y nos hemos atendido nos llamáis al fijo 958-99-04-94 no os quedéis con la gana de que nos hayamos atendido y os enfadéis sino que nos llamáis rápidamente y enseguida cogemos las llamadas eran anoche las 11 y pico de la noche y aún seguíamos aquí atendiendo llamadas pero ya llegó el momento que no nos quedan horas en el día así que nada mis niñas muchas gracias nos vemos mañana a las 4 y media si Dios quiere las tecnologías nos dejó y un besito muy grande que disfrutéis de la vida y que seáis muy felices un besico hasta luego